¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Vivir Mejor. Hoy estamos en la OPS OMS Costa Rica. Vamos a conversar acerca de un acuerdo relacionado con expedientes de medicamentos y una propuesta de reglamento también relacionada con medicamentos. Vamos a conversar con el Dr. Gustavo Meri. Él es asesor en sistemas y servicios de salud de esta institución. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el mecanismo de evaluación conjunta de expedientes de medicamentos fue una iniciativa que se ha trabajado en conjunto de todos los países de la región de Centroamérica y República Dominicana. Para que un medicamento se pueda comercializar en un país tiene que tener una evaluación, tiene que pasar ciertos requerimientos de estudios y de certificados que garanticen que el medicamento se produjo, se manufacturó de una manera adecuada, de que el medicamento tiene la efectividad, que necesita, que es seguro utilizar, todas las garantías de calidad y seguridad que un medicamento debe tener. Siempre entonces la autoridad sanitaria de un país tiene que evaluar la presentación de esos expedientes, de las pruebas de que el medicamento es seguro, efectivo y de calidad para poder ingresar al mercado nacional. Perdón, ¿ya sea que se produzca en el mismo país o que venga de afuera? Por supuesto, de donde venga el medicamento. Incluso si es producido en el país tiene que dar garantías de que el medicamento tiene esas mismas características para poder comercializarse en el país. En mercados pequeños como los países centroamericanos son en el fondo menos atractivos para los productores de medicamentos pasar por todas estas regulaciones, por todas estas revisiones cuando hay un mercado pequeño que acceder en comparación con un mercado grande. Por lo tanto, los países como los de la región centroamericana tenemos mayores barreras para acceder a la gama de medicamentos y a los precios, a la competitividad que existe en mercados más grandes. La idea entonces es aunar fuerza de manera de que expandimos los mercados y el atractivo de nuestra región para los productores de medicamentos. Por eso es que, por ejemplo, vemos que en Costa Rica sí se vende un medicamento y en otros países no, o al contrario. Más que el hecho de que haya diferencia de los medicamentos, el hecho de que no vemos medicamentos aquí, que por ejemplo, de productores que sí vemos en otras regiones, ¿por qué no le interesa entrar a la región centroamericana? Porque es más complejo. O, por ejemplo, vemos medicamentos que son muchísimo más caros que en otras regiones. Entonces, en la medida que logremos avanzar y trabajar juntos, eso aumenta las posibilidades de acceso a los medicamentos, que es algo fundamental para el acceso a la salud. El hecho de tener un medicamento, un mecanismo de evaluación conjunta, no significa que tengamos un mercado común de medicamentos ni nada por el estilo. Y cuando un medicamento se evalúa a través de este mecanismo, se hace una recomendación a los países. No significa que el medicamento tiene acceso directamente a los mercados de la región. Tampoco lo contrario. Tampoco es que si no se recomienda, la idea es que si no se recomienda, entonces seguramente las autoridades de los países no van a encontrar que el medicamento tiene las condiciones para ingresar. No es un mecanismo que reemplace la función de las agencias reguladoras de los países, sino que, digamos, una instancia de colaboración para tomar decisiones autónomas de las autoridades reguladoras de los países. Y por lo tanto no requiere cambio en la legislación ni cambio en los mecanismos que hoy están operando los países, sino que se incorpora como una herramienta adicional para que los países puedan avanzar. Y también la idea es que sea un primer paso en la evaluación de medicamentos y también en otros aspectos. Por ejemplo, usted mencionaba el tema de las tecnologías sanitarias. Las tecnologías sanitarias no son parte del acuerdo hasta este momento, pero la idea es ir avanzando y a lo mejor poder evaluar en conjunto también expedientes de tecnologías sanitarias. Cuando se habla de tecnologías sanitarias, sería entonces, digamos, el uso de, digamos, nuevas técnicas de aplicación de medicamentos, por ejemplo, en radiología, lo pensé, digamos, analizar cómo funciona el equipo, cómo funciona. Los medicamentos son una tecnología, pero como ellas hay procedimientos, los insumos que se utilizan, por ejemplo, en una cirugía, todos los diagnósticos para conocer, digamos, qué tipo de enfermedad, cómo se están controlando las enfermedades, todo eso se trata de tecnologías. Entonces, todos necesitan una evaluación, porque si es que estoy usando un insumo en una cirugía y el insumo es de mala calidad, entonces no va a lograr el efecto que quiero, puede perjudicar a una cirugía. Hay que evaluar, hacer evaluación de todos estos, digamos, insumos que se están utilizando en las personas para tener certeza de que no tenemos problemas, no afectamos la salud de las personas con el uso de ellas. Si aunamos esfuerzo, no solamente crecemos como mercado, sino también como la capacidad de evaluar, y de hacer, tomar buenas decisiones en cuanto a cuáles medicamentos, cuáles otro tipo de tecnología, debiesen entrar a nuestros mercados, de manera que nos fortalece como región. Por supuesto, hay que cuidar la autonomía de los países, pero mientras más podamos avanzar en el trabajo conjunto, son buenas noticias para, finalmente, el consumidor de medicamentos y para todos nosotros. En algún momento, todos tenemos que acceder a algún tipo de, digamos, de medicamento, de droga, algún procedimiento que necesitamos, alguna tecnología, un procedimiento diagnóstico. Entonces, eso finalmente se traduce, aunque es un tema muy abstracto, tiene una traducción muy inmediata en qué calidad de exámenes y de medicamentos estamos accediendo, estamos comprando. ¿Cuáles son los precios de esos medicamentos? Y no solo eso, ¿cuáles son los precios que el sector público también está accediendo? Porque finalmente son nuestros recursos que el sector público está usando para comprar. Entonces, además de la calidad. Doctor, vamos a hacer una pausa en esta conversación. Vamos a seguir conversando un poquitito más acerca de este tema y del otro tema que tenemos acerca también de la prescripción de recetas por su nombre genérico. A ustedes los invitamos a que continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando hoy con el doctor Gustavo Merin. Él es asesor en sistemas y servicios de salud de la OPSOM. Estamos hablando acerca de revisión de medicamentos y prescripción de medicamentos ya en un ratito. A partir de estas evaluaciones, ¿cuáles pueden ser los beneficios que podría obtener la población costarricense de mejorar? Los beneficios son claramente en términos de calidad, seguridad y efectividad de los medicamentos. Eso es claro. Si tenemos buenos sistemas de evaluación de qué es lo que ingresa a los mercados, sistemas fortalecidos de monitoreo de cómo se está comportando en la población, eso nos mantiene a todos más seguros. Hay mucha información desde el punto de vista de la anécdota en medicamentos. La gente tiende a decir, este medicamento me funcionó, este no, este medicamento es bueno, este medicamento no es bueno. Incluso los médicos, ellos han utilizado medicamentos y dicen, este me funcionó bien, este me funcionó poco. En general es importante que haya un abordaje científico de esto. Y científico lo digo más allá de la experiencia de un doctor o de un par de doctores, sino que en términos de trabajos de investigación, de agregación de datos a nivel poblacional, que nos digan exactamente qué es lo que está ocurriendo con un medicamento, más allá de la anécdota o el caso particular de una persona u otra. Y por lo tanto tener autoridades regulatorias nacionales fortalecidas significa mayor tranquilidad para la población, pero también acceso a alternativas que pueden ser tanto más efectivas, pero muy importantemente más accesibles a la población. Muchas de las barreras por las cuales la población no puede acceder a mejores condiciones de salud, tiene que ver con el hecho de que muchos de los medicamentos hay que comprarlos. Si es que tenemos un medicamento que está a un precio que no debiese estar, eso produce una barrera para la persona utilizarlo. Por supuesto. La persona a lo mejor va a comprar el medicamento, pero va a dejar de ir a una consulta o a un tratamiento de otro tipo, a lo mejor se va a saltar algún medicamento y después va a desarrollar una complicación en su enfermedad. Entonces el tema de la asequibilidad es importante, se traduce en salud y en estar de la población. Y por eso es tan importante este tema. ¿Este acuerdo ya está en marcha? Se pone en marcha en estos días en cuanto a que se empiezan a evaluar las primeras solicitudes de revisión de expedientes de medicamento y se hacen las primeras recomendaciones a la autoridad sanitaria. Esto es algo que está recién iniciando y por lo tanto va a haber un proceso de ajuste. Se va a comenzar con drogas más simples, drogas de composición química, pero la idea es que con la misma experiencia que se va ganando se vaya ampliando a otro tipo de medicamentos y otro tipo de tecnología sanitaria. Doctor, entonces como para tener claro y tal vez ya resumir un poquito y terminar este tema para pasar al otro tema de medicamentos que tenemos, si quería ver, digamos, cuando se está hablando de ese acuerdo o este trabajo en conjunto que se están haciendo en los países, es que todos puedan tener una misma base de requisitos a la hora de, digamos, de hacer la evaluación de los medicamentos. Claro, exactamente. Todas las contrapartes nacionales comparten los documentos que hay que, los formularios que hay que llenar, están a disposición, se van a poder, se están poniendo a disposición en los sitios web de las diferentes autoridades. Y esto aúna criterios, ¿no? O sea, hay ciertos documentos que se van a requerir, pero no solo eso, también habla de los requerimientos de revisión. De qué se va a revisar, de qué se considera seguro, de qué no se considera seguro, de qué es lo que es aceptable o no. Y por lo tanto la idea es que tengamos un criterio similar y ojalá que una droga que se considera que es adecuada para ingresar en un país, también, por qué no, se considere adecuada para ingresar a otro. Y por lo tanto el mecanismo finalmente funcione como una vía de acceso al mercado centroamericano, más allá de, digamos, de la evaluación en sí. Conversemos entonces ahora acerca de este reglamento que se está valorando para que se puedan prescribir los medicamentos según la denominación común internacional, la DCI, con las siglas DCI, para el mercado privado costalvicense. La denominación común internacional es como el nombre formal del medicamento, el nombre no comercial y el nombre genérico del medicamento, es lo que constituye al medicamento, no la marca. ¿Como el ingrediente principal? No, no es el ingrediente principal, es el medicamento. El DCI es que lo que es el componente químico, ¿no? Por lo tanto, en realidad entre un componente químico y otro, la verdad es que estamos hablando de lo mismo, es el medicamento, el nombre del medicamento. Ok, y digamos, esta propuesta, este reglamento sería específicamente como para los medicamentos que se compran aparte, digamos, como para el sector privado. Tiene que ver con el momento, o sea, el profesional de la salud, habitualmente el médico, prescribe, indica que usted necesita cierto medicamento en base a su evaluación, su conocimiento, y entonces indica cuál es el medicamento que usted tiene que consumir. Eso es, digamos, la prescripción por DCI. A diferencia de decir, usted tiene que comprar cierta marca, ¿no? Eso, digamos, es su decisión, usted verá qué marca quiere comprar, ¿no? El médico, el profesional de la salud dice, usted da mi evaluación y mi conocimiento, determino que usted necesita cierto medicamento. Ahora, en el sector público en general, cuando son medicamentos que los aporta el sector público, la decisión de qué marca, ¿no?, se toma cuando se compran los medicamentos, ¿no? Se llama la licitación y se compra el medicamento. Entonces, la prescripción ahí tiene una dinámica diferente, ¿no? Porque yo también prescribo lo mismo, el medicamento y la marca que se usa, la marca que está disponible, que es la que se compró. Entonces, la decisión de qué marca, el comprador de ese medicamento, es la institución, ¿no?, que está separada de la indicación del médico. Pero la indicación del profesional de salud siempre tiene que ver con el medicamento. La decisión de la marca tiene que ver ya sea con el usuario en una farmacia o con el comprador institucional cuando llamo a una licitación. Ahí es donde se ve qué marca es la más adecuada. Pero la decisión de qué medicamento el paciente debe tomar es la decisión del profesional de salud que prescribe. ¿Podemos hacer una pausa nuevamente? Ya regresamos con más de Vivir Mejor. Los esperamos en unos segundos. Gracias por seguir en Sintonía de Vivir Mejor de Canal UCR. Estamos conversando acerca de algunos temas relacionados con los medicamentos. Ahorita específicamente estábamos hablando en el bloque anterior acerca de este reglamento que está en evaluación que propondría que los medicamentos se receten por su nombre genérico y no por la marca. Y quería tal vez que pudiéramos retomar un poquito lo que nos estaba diciendo al final del bloque anterior. La importancia de esto podría ser que las personas no se sientan amarradas a comprar la marca que le recetó el doctor, sino que puedan tener otras opciones. Esto se relaciona con la discusión que teníamos antes. O sea, como sistema de salud, el que debiese determinar que un medicamento es seguro para su uso es nuestra autoridad regulatoria, la cual evalúa los expedientes de los medicamentos, la seguridad, etc. Y determina que lo que es seguro, en el fondo determina que una droga sea lo que se supone que tiene que ser. O sea, el nombre de cierto fármaco, independiente de la marca, la marca esta, el medicamento, es el medicamento que tiene que ser y tiene la calidad, la efectividad, la seguridad que requiere. Pero la diferencia con otros productos de marca es que en los medicamentos, por tener un efecto en las personas tan directo, tan importante, hay mucha, mucha regulación en cuanto a qué es efectivo, la calidad, la seguridad, mucho más que en otros productos en general que tenemos. Las drogas, la marca de las drogas, en realidad responde a que los medicamentos originales lo desarrolló un laboratorio. El laboratorio desarrolla, crea una nueva tecnología y por lo tanto invierte, hay inversiones muy millonarias en cuanto no solo al desarrollo de la droga, sino también a todos los estudios de efectividad, de pasar por diferentes pruebas y que son costosos. Y todo el seguimiento después de que la droga es efectiva. Entonces todo eso tiene un costo que de alguna forma los mercados lo protegen a través de patentes. Entonces inicialmente cuando hay una droga nueva hay un periodo en el cual el desarrollador tiene el privilegio de ser el único que la puede comercializar para poder recuperar esa inversión. Y eso como un elemento de incentivo para que podamos desarrollar nuevas drogas que es importantísimo. Cuando ese periodo expira, ya ahora ese componente que se desarrolló queda a disposición del mercado de manera de que otros laboratorios pueden también producir esa droga. La ventaja que tiene eso es que hay una caída muy sustancial en el precio del medicamento y por lo tanto mucha más gente puede acceder a ese medicamento cuando ya las patentes expiran y podemos usar medicamentos genéricos. No solo eso, si los medicamentos que ya no están protegidos por patentes, que ya pueden ser producidos genéricamente, los compramos y accedemos a medicamentos genéricos, también nos quedan recursos para comprar los que son más caros y que estamos en el fondo recuperando la inversión de ese desarrollador del medicamento. Pero es justo también que el medicamento cuando ya no está protegido por una patente se puede utilizar genéricamente y esa droga compita con otras drogas en cuanto al acceso de la población, etc. Y el decreto de prescripción por DCI en el fondo garantiza eso, que hay una competencia en cuanto a la droga, que ya cuando la droga no está protegida por una patente podamos acceder a todas las opciones que son seguras y eficaces porque solamente estamos comercializando en el mercado drogas que han pasado los requisitos. Sí, bueno, eso le iba a preguntar, ¿verdad? Por la diferencia que a veces hay personas que se preocupan porque los medicamentos genéricos sean de una menor calidad que los que conocen como los originales o los de la marca, pero no necesariamente porque ya pasaron todo ese proceso de análisis. Es el nombre, nada más. Claro. No quiere decir que no existan medicamentos de mala calidad, ¿no? Siempre puede haber algunas condiciones que no nos garantizan de que los medicamentos sean de buena calidad. Pero no per se, digamos, no es automático. Bueno, no, por supuesto que no, digamos. De partida, el mismo productor de una droga original también produce una serie de drogas que no son originales, que son copias de una droga que desarrolló otro fabricante, ¿no? Y por lo tanto no tiene, no significa no ser la droga original, que esa droga no tiene la garantía. No es adecuado tomar una decisión de medicamentos por la anécdota, ¿no? Si a mí un medicamento me afectó, puede ser que yo sea en particular un caso específico, ¿no? Pero decir, los medicamentos que una institución entrega no son buenos, o los medicamentos que no son de marca no son buenos, o el medicamento que este doctor indica es mejor que el medicamento que este otro doctor y la marca de este, la marca del otro, ¿no? Cuando en realidad a ese nivel es insuficiente, insuficiente para saber en realidad qué es lo que está ocurriendo. Tenemos organizaciones, expertos que están abocados al tema, que son los que tienen que, en el fondo, entregar una opinión informada acerca de la seguridad y la calidad de los medicamentos. Incluso ellos tienen que trabajar en conjunto con otras organizaciones para poder cubrir y dar abasto en toda la gama de alternativas que hay potencialmente en los mercados. Esas serían las autoridades reguladoras que están en salud en cada país. Y eso es algún trabajo que estamos haciendo particularmente aquí en OPS y OMS, trabajando no solamente en el desarrollo de mecanismos conjuntos, sino que también en el fortalecimiento de las funciones de regulación de medicamentos y tecnologías sanitarias en los diferentes países de la región y en particular aquí en Costa Rica. Hay mucho trabajo que estamos haciendo activamente estos días. ¿Cuál es la importancia entonces de que los medicamentos se receten a través de su nombre genérico para ellos, para la población? La importancia yo diría que es que el profesional de la salud, quien es quien determina y sabe qué medicamento tengo que tomar, tome esa decisión, digamos, conmigo, conmigo, con el paciente, no por mí, conmigo. Decíamos juntos cuál es el medicamento que tengo que tomar, pero no cuál es la marca que tengo que comprar, porque la marca que tengo que comprar es una decisión diferente. Y ahí entonces, punto uno, dejar la decisión de marcas, cuáles marcas se pueden comercializar o no, a los expertos. Y cuando los expertos han dicho, esta es una marca que garantiza la calidad, la seguridad, la efectividad del medicamento, yo pueda elegir, digamos, en base a mi presupuesto, mi preferencia, cuál es la droga que voy a comprar. Pero que la decisión de cuáles son las marcas que me garantizan que la droga es la que mi doctor me recetó, sean las autoridades. Y después entonces yo puedo acceder a la gama. Hay drogas que tienen diferencias muy importantes de precio y por lo tanto van a determinar que personas tengan que hacer compromisos, dejar de adquirir otras cosas por el hecho de adquirir su medicamento o que simplemente decían no adquirir un medicamento. Podría ser un beneficio, por decirlo así, al bolsillo de las personas. Bueno, claro, claro. Que tienen que comprar su medicamento. Pero quien tiene que hacer esa decisión es la persona. No alguien más por mí. O sea, cada uno tiene que asumir su rol responsablemente. La autoridad es la que tiene que garantizar de que lo que está disponible es lo que se supone que tiene que ser. El profesional de la salud tiene que garantizar de que yo estoy tomando la droga que me va a hacer bien y además que esa decisión está tomada en conjunto conmigo y que además está vigilada en los efectos, en todo el tipo de efectos adversos, de efectividad individual de la droga, que eso siempre hay que monitorearlo. Y que las personas puedan tomar las decisiones a secta de marca y precio que de acuerdo a su disponibilidad, las posibilidades de bolsillo. Hay que disminuir la cantidad de, la proporción del gasto en salud que sale del bolsillo de la persona directamente cuando lo estamos, cuando está accediendo a una droga, a un servicio, porque eso significa una barrera para acceder a la salud. Y a la larga significa que tenemos personas más enfermas a lo largo de la vida que finalmente además significan un costo para su familia, para el sistema. O sea, es una mala inversión que la gente tenga que estar poniendo a ese bolsillo. Entonces, mientras tengamos drogas que son lo más asequibles posible, el uso más racional, en que tengamos acceso a genéricos cuando los genéricos tienen que ingresar. No cuando están protegidos por patentes, por supuesto, pero en el momento en que ya no que haya acceso a genéricos, como es el caso de mercado. Hay países mucho más desarrollados que tienen niveles de ingresos mucho más altos y que las drogas son una fracción de lo que estamos pagando en países más pequeños, de menor desarrollo en estos sistemas regulatorios. Entonces, eso hay que balancearlo. Por lo menos que estemos pagando lo mismo, que estemos pagando más de lo que viviésemos en este momento. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros y explicarnos un poco acerca de estos temas, de estos proyectos, digamos, que están saliendo de acá, de la OEPS, pero también en conjunto con las autoridades nacionales en salud. No, muchas gracias. Es muy importante tener la oportunidad de explicar algunos de estos temas. Son muy técnicos, son un poco aburridos a veces, pero finalmente se traducen en cosas bien concretas para la población. Entonces, le agradezco la oportunidad de tener esta conversación. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Acá terminamos este capítulo de Vivir Mejor. Les invito a que nos sigan viendo todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde y que nos sigan en Facebook en Vivir Mejor, canal UCR. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!